Mira mamá Mi papá viene cansado Ponte bonita, limpia la casa Ten la comida, que se sienta alacado Mira mamá El hogar que tenemos, a él se lo debemos Ya que es sano y enfermo, siempre ha trabajado Mira mamá Hay mujeres bonitas Amigos que lo invitan Para irse por ahí Por eso mamá Ponte bonita Muy limpia tu casita Y haz que sienta mi padre Que ha llegado a su reino Cuando entre al hogar Por eso mamá Ponte bonita Muy limpia tu casita Y haz que sienta mi padre Que ha llegado a su reino Cuando entre al hogar Así mamá Mi papá No se va a apurar Uhomme Sienes No se va a apurar No se va a apurar No se va a apurar Si interesting Al agar Será Se puede 爱